Yo creo que Aarón Suárez tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo más fútbol que todos los jugadores de este país, excepto Mariano Torres. Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho a Suárez en los últimos dos torneos. Yo creo que Vivas tiene razón en algo. Si Suárez fuera más alto, yo creo que ya con el fútbol que él tiene y 10 centímetros más, Aarón Suárez ya no jugaría aquí. Mínimo MLS. Porque juega lo que le da la gana. Es que esos condicionarios, Josué, por ejemplo, si tuviese 10 centímetros más, capaz ni sería la versión de Aarón Suárez que tenemos ahora. No, pero la modificación sin quitarle su fútbol. Exacto, porque además hay algo que hay que rescatar, y esto viene con el cari con Alajuelense, sobre el desarrollo físico que ha tenido Aarón Suárez. Porque sí, tiene una estatura baja con lo que se refiere a fútbol, pero sí ha ganado, por ejemplo, masa muscular. Que eso, obviamente, hace que en tipos de choques y demás en el fútbol nacional pueda resistir, obviamente, a todo lo que le hacen los rivales y demás. Entonces, al menos en ese aspecto, sí ha priorizado y sí se ha cuidado para empaquetarse un poco más. Como muchos jugadores de la liga lo han hecho ahí en el CAR. Y que eso le funciona para tal vez disminuir esa carencia, digamos, que tiene con respecto a la estatura. Que además, Claudio Vivas finaliza la frase, ya con aspecto un poco más futbolístico, en el que menciona que en muchas fases del partido, Aarón Suárez, de cierta forma, desaparece. Eso es lo que menciona. Sin embargo, que cuando agarra el balón, que termina destacando de gran manera. Cuando estamos hablando de fútbol, yo insisto en eso, en que es muy relativo. Nada más voy a citar aquí a Jefferson Soltendo. El Sotendo, el venezolano. Sotendo. Sí, sí, Sotendo. Juga brazos. Mide metro sesenta. ¿Sabes dónde está jugando hoy? Sí, sí. En el Santos. Sí, siempre. Señor Vivas. Mándale un telegrama, mándale un fax al Santos para que lo saquen. Mándale un telegrama.